Bueno, vamos a hablar de Independiente Medellín, porque el equipo rojo de la montaña, además que perdió, va a estrenar técnico. Señor Osorio, jugó, empezó ganando y luego perdió. Me parece que hay incomodidad, porque parece que el técnico, pues, de entrada, no escogía bien la nómina. Fuera de esos cambios, como que no le da muy bien. Y en Medellín ya no va más con el técnico, el profesor Berrío. Sí, no, le quedó grande el equipo primero que todo. Y segundo, se nubla mucho. Mire, si él juega un mal primer tiempo, por ahí en medio, corrigen el segundo tiempo. Pero no es continuo en el fútbol con este técnico, porque mínimo un equipo necesita tener continuidad en el fútbol por ahí 70 minutos. Con eso le alcanza. Pero mire lo que sucedió en este partido en Tunja. Primer tiempo, más o menos bien planteado, trabajando al contraataque. Es más, cuando el equipo de Patriotas estaba encima, cobrando un tiro libre con Luis Omar Valencia, Medellín al contraataque. En dos jugadas. Y sobre todo esa cabalgata de trelles impresionante donde sacó cuatro jugadores. Hace un gol brillantísimo. Brillante. Un gol para darle la vuelta al mundo. Pero, ¿qué pasa? Que después, en el segundo tiempo, se cae la estantería y nos hacen dos goles muy bobos. Dos goles casi calcados por falta de concentración y de anticipo. Dos goles de cabeza que no se los pueden hacer a uno si uno trabaja. Realmente, uno ve que este equipo es mal trabajado en la semana. Y ahí es donde se conocen los buenos técnicos. Así que, por eso, se va el señor Ticher Berrío, con más pena que gloria, porque nos iba a mandar a la B en el caso que lo hubiéramos dejado. Mire, Rafa, cuando uno va a jugar de visitante, el planteo soñado o el escenario soñado es ganar a los 15 minutos 1 a 0. El otro equipo se me va a desesperar y lo arruino de contra. Pues, Medellín estaba ganando a los 15 minutos 1 a 0 con un golazo. Y me parece que hay como una mentalidad de tener miedo a las limitantes, de no arriesgar, de conseguir un gol y dar el partido por hecho y aguantarlo muy cerca de Breiner Castillo. Y Medellín tenía todo. Estaba de visitante, iba ganando, tenía patriotas contra las cuerdas y no lo supo rematar. Es feo y es peligroso que los equipos jueguen pensando en sus limitaciones y se acostumen a perder. Y parece que Medellín se está acostumbrado a perder y es gravísimo. Bueno, ¿por qué el señor Osorio no va a dar a conocer el nombre del nuevo técnico, el Medellín, de una vez? Dale, suelta. Bueno, el nombre del nuevo técnico Independiente de Medellín creo que a todos, absolutamente a todos los hinchas de Independiente de Medellín, a todos los hinchas del equipo poderoso, les cae bien. Yo creo que este nombre no tiene ninguna resistencia. Hernán Darío El Bolillo Gómez es el nuevo técnico. Mañana lo van a presentar al lado de Elkin Sánchez y también del asistente técnico que puede ser Páncer Carvajal. Que puede ser Páncer Carvajal. Rafa, Medellín no tiene una nómina estelar. Y de ello tiene que, por supuesto, ser consciente Bolillo Gómez, el nuevo técnico de Medellín. Aunque ya se cierran las descripciones, la semana que viene, dentro de un mes se vuelven a abrir, vamos a ver hasta dónde va a presionar a los directivos. Para jugadores sin contrato. Para que realmente traiga buenos jugadores en Medellín, contrato. Como no hay una nómina buena estelar, había que meterle táctica, ser ordenadito, equilibrado. No, el teacher fue folclórico, alargado, dos delanteros, sin volante armador, central, con dos carrileros, bien abiertos, pegados a la raya. Y dos recuperadores que siempre cogían con los pantalones abajo. Realmente muy mal dirigido ese equipo porque no tenía los jugadores, el teacher Berrío, para jugar como él quería. No tenía teacher esos jugadores. Sin embargo, siguió metiendo la cabeza con ese sistema y muy equivocado. Me da la palabra. No lo vi el partido. Pero sigo yo. ¿Usted no ve el partido? No, 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 no lo vi el partido, pero tengo oídos, ¿no? Y estoy escuchando aquí. Ah, escuchar el andarío. Estoy escuchando aquí que el que jugó ante Patriotia fue el teacher Berrío. No hubo culpa de Choronta, ni de Breida, ni de Arrancán, ni de Pardo, ni de Trey, sino que el culpable de todo fue el teacher Berrío. Yo no sabía que una sola persona se enfrentaba contra once. Eso estoy escuchando aquí. El que perdió el partido fue el teacher Berrío. El equipo impoluto. El equipo como que estuvo muy sobrado en la cancha. Primero usted no vio el partido. No, yo no lo vi. No vio el partido. Y segundo, y segundo, se ve que está mal de los oídos. ¿Por qué? Porque yo dije que se habían cometido errores en defensa para que nos hicieran dos goles tan bobos. ¿Pero quiénes cometieron los errores en la defensa? La defensa, Ricardo Calle. El primero de Calle, totalmente. Lo que sí queda muy claro, mi querido amigo, por dónde estoy y por aquí, muchas gracias. Lo que sí queda muy claro, mis queridos amigos, es que algunos enfermorizados hinchas sacaron al teacher Berrío con dos empates y un partido perdido, cuando un campeonato está apenas tomando forma, apenas está empezando. Y es muy temprano para ir creyendo que un equipo que ha empatado dos partidos y ha perdido uno, es un muy mal técnico, con un poco de jugadores que definitivamente no daban el rendimiento que los hinchas estaban esperando. Pero esperemos saber si el nuevo técnico es capaz de hacer algo mejor con lo que... Con los mismos jugadores. Bueno, independientemente con los mismos jugadores. Bueno, hicimos una pregunta, ¿en qué consiste la regla número uno y cuáles son las dimensiones de un terreno de juego? Esa es la pregunta, perdón, las medidas de una portería, de un arco. Esa es la pregunta y aquí está la respuesta con el especialista, el exárbitro internacional, Armando Pérez. Buenas noches, la primera regla, la número uno, es dimensiones del terreno de juego. La portería, por ejemplo, tiene 7'32 de ancho y 2'44 de alto. A propósito de porterías, ¿alguna anécdota a usted como árbitro le ha tocado que un arquero saque y haga gol desde el mismo pórtico? Precisamente en un partido de Copa Libertadores de América, Chucho Díaz era mi juez de línea, en ese entonces fue de línea, ahora asistente arbitral. Y Islas, el portero de la selección argentina, le hicieron un gol así. El portero sacó duro y lo entró a la otra portería, se me llamó un lío fuerte. ¿Y por qué lío? Porque ellos no conocían la regla. O sea, sugerencia para el jugador de fútbol en el mundo, lea, conozca la regla. Conocer el reglamento, ellos decían que no era posible que ese gol fuera válido. Esas canas tienen conocimiento, dale Rafa Gol. Rafa Gol 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 Nacional le pregunta a Luciano, se critica mucho la defensa de Nacional, pero es la menos vencida en este campeonato. ¿Ha mejorado la defensa en relación con el año anterior, Luciano? Ciento por ciento de mejoría. Felipe Solorrojo le pregunta a don Gustavo Osorio, ¿el cambio de dirigencia técnica servirá algo con tan pocos refuerzos? ¿Qué piensa usted? Eh, pero uno conociendo a Bolillo Gómez, lo primero que va a pedir es refuerzos. Alejo Jiménez le pregunta a mi amigo Elche García Rucóche, ¿usted cree que el Bolillo es el técnico del Medellín que va a defender o va a atacar más? El Bolillo dirige como dirige, me parece que a veces con los mismos jugadores distintos técnicos tienen cosas muy distintas. Dani Verde saluda a don Augusto Veloso y le dice, ¿para usted quién debe ser el acompañante de Dorlan Pabón como delantero de Nacional el próximo martes? Ya casi lo tiene definido, estoy de acuerdo con el técnico, va a ser Luis Fernando Hermosco Mosquera, que va a ser media punta y bien delantero por derecha Dorlan Pabón, va a ser una cosa interesante con la inclusión de Quintentero como volante armado. Manz le dice al gitanillo solamente sí o no, ¿salió el técnico? ¿Está usted de acuerdo que salga los directivos actuales del Medellín? Bueno, no, no me abstengo yo de dar un concepto en particular, no soy yo. ¿Se abstengo o no juega? No soy yo para descalificar a los dueños del equipo. Bueno, una del 1 al 203, un número del 1 al 203. 110. El número 110 corresponde a Luz Miriam Hernández en Bogotá, seis personas ven en el programa, dos hombres, cuatro mujeres. Otra. 27. El número que, 27, corresponde a doña Marta Velasco, de la ciudad de Cali. Allá también nos ven en el programa, siete personas ven en el programa, cuatro hombres, tres mujeres. 97. El número 97 corresponde al señor Gerson González, del barrio Aranjuez. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres, y estos han acertado la respuesta en el chat. Del 1 al 322, fueron los que respondieron bien y en el Facebook. 169. Si había demorado usted con ese número, ganó Cristian Chencho en el Rafa Chat. Bueno, vamos a ver, antes de despedir, tenemos vitrinados, señor González. Sí, señor, en el barrio Cristóbal, Alejandro, Tizi y a John, en Bello, a Orlando y Conrado Giraldo, Gustavo Rincón, en Apuropán, Sergio Orozco, Consuelo Bustamante, Gustavo Ruiz y familia en Laureles. Para María José y Mariana Campuzano, hija del doctor Daniel Campuzano, uno de mis amigos. Juan Carlos Díaz en Bogotá y John Hidalgo, al odontólogo Mano Bruja. En el migrado a J. Mario Rodríguez, a Jorge Pulgarina, a Gabriel Jimi Urrego y a nuestro colega, el Juve, Rodrigo Londoño. A don Alejandro Henao Villa, igualmente para doña Flor, la reina de Nisa que está enfermita, Dios quiera devolverte pronto la salud, Flor, igual va a estar con nosotros y con toda tu familia. Igualmente para Juan Carlos Arango, la silla y Alejandro San Martín, el Aguilar y familia que nos están viendo a esta hora. Para Eugenio Valencia, en Fredonia, hincha de Atlético Nacional, Erick Murillo, en San Santa Bárbara, hincha del poderoso de Antioquia. Fabio Ochoa, en el municipio de Envigado, la barra del gordo de una ubanal. Viajan mañana a acompañar al equipo Atlético Nacional y John Jairo Hidalgo Santana. Pasen su tumba, este es un homenaje de los hinchas tibuanas que van a viajar a acompañar al Verde por su lucha. Bueno, y también remato con Jorge Bermúdez, el pastor Jimmy Salazar, para Simón Serna, David Casas, David Hoyos, Daniel y John Casas. Para todos ellos va nuestro vitrinazo. A muchachos de Colanta de las 70 que nos están viendo todos esta hora. Lo mismo queremos enviar para Freddy Sánchez y Libardo Balbuena y lo mismo que a todos en boda. Se nos acabó el tiempo. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú o Dios me hace vivir confiado. Nosotros nos despedimos. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga. Chao, Dios los bendiga.